Sabor Eres bonita, eres preciosa, eres la reña de mis ensueños Tan primorosa como una diosa, derrama por la tierra tu hermosura Quisiera ser el dueño de tus sueños, sin nunca despertar de mis ensueños Si un día tú me dieras tu cariño, seguro bajaría las estrellas Chiquita, bonita, reina de mi amor, hermosa, preciosa, dueña de mi corazón Chiquita, bonita, reina de mi amor, hermosa, preciosa, dueña de mi corazón Ritmo Ay, ay, ay Arriba Arriba Eres bonita, eres preciosa, eres la reña de mis ensueños Tan primorosa como una diosa, derrama por la tierra tu hermosura Quisiera ser el dueño de tus sueños, sin nunca despertar de mis ensueños Si un día tú me dieras tu cariño, seguro bajaría las estrellas Chiquita, bonita, reina de mi amor, hermosa, preciosa, dueña de mi corazón Chiquita, bonita, reina de mi amor, hermosa, preciosa, dueña de mi corazón Chiquita, bonita, reina de mi amor, hermosa, preciosa, dueña de mi corazón Chiquita, bonita, reina de mi amor